antes de meterme en el farragoso mundo de la publicidad quería hacer tu comentario y es que para nada estoy en contra de la publicidad todo lo contrario cada uno debe sufragar sus gastos o sus los gastos correspondientes a un proyecto de la mejor manera que considere o bien él se hace cargo de todos los gastos o bien lo hace mediante publicidad o por otros medios o bien como en mi caso lo hago por donaciones yo como ya te he comentado en alguna ocasión me he decantado por el tema de las donaciones por el simple hecho de que no quiero que mi página sea invasiva no quiero sufrir como me pasa en otros sitios que entro y hay tal cantidad de publicidad que realmente se hace complicado navegar por esa página se hace complicado disfrutar del contenido que allí está alojado y en este sentido como digo me he decantado por el tema de las donaciones pero la publicidad como te digo no me parece un mal medio todo lo contrario siempre y cuando respete al usuario siempre y cuando la navegación o la experiencia de usuario al meterte dentro de la página pues sea razonable en este sentido yo hasta ahora nunca he utilizado ningún medio para quitar los anuncios bueno ningún medio salvo lo que es la ceguera publicitaria ese efecto que tenemos desde hace ya años que cuando estamos viendo una página web simplemente ignoramos por completo los anuncios no sé cómo nuestro cerebro es capaz de hacerlo pero simplemente los ignoramos y en este sentido es el único medio que he estado utilizando hasta la fecha sin embargo últimamente he querido probar este otro medio por dos razones la primera es para tener otra visión de la forma que tienen las personas de navegar sin anuncios y por otro lado es que al final todo esto repercute en gasto quiero decir que si tú estás descargando información de internet y estás descargando anuncios todo eso son consumo de datos y un consumo de datos que puede ser pues relativamente alto dependiendo de como digo la usabilidad de las páginas aparte de todo esto últimamente como he tenido que viajar más pues se ha activado la vpn como ya te comenté un artículo anterior y quería sacarle provecho también a la vpn en el sentido de evitar la publicidad así que en el capítulo del podcast te voy a explicar cómo puedes hacer tú lo mismo cómo puedes navegar por internet sin publicidad y todo gracias de nuevo a la raspberry pi soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 65 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí como te decía en la introducción el objeto de este nuevo episodio del podcast es precisamente conseguir navegar por internet sin publicidad sin tener que estar viendo anuncios a casco porro ya te digo que esto de la ceguera publicitaria no es nada que me haya inventado no yo es una cosa que puedes buscar en internet y la vas a encontrar y de hecho al final te has acostumbrado a visitar páginas web sin siquiera ver los anuncios es más yo tengo puesto un pequeño banner donde te pido la donación y estoy seguro que no la has visto pero no por nada sino simplemente porque tu ojo o tu visión o tu cerebro ya están tan acostumbrados a ignorar todos los anuncios que lo simplemente no lo ves no es algo que hagas adrede es algo que tu cerebro ya lo tiene ahí grabado a fuego en este sentido con independencia de eso y tal y como te he contado en la introducción el objetivo es que puedas navegar sin tener que lidiar con toda la publicidad que ya te digo que hay sitios donde hay poca pero hay sitios que es realmente insufrible y todo esto redunda en un gasto de datos un gasto de datos que si tú tienes una tarifa de datos reducida pues al final parte de esa tarifa se la van a llevar la publicidad y pues tampoco hay derecho yo entiendo que el creador del del proyecto se tenga que llevar un dinero a través de la publicidad pero que se le lleve la compañía pues la compañía de teléfonos pues me parece un poco asurdo pero bueno en fin sea como fuere la idea es esa y la idea es aprovechar la raspberry precisamente para poder navegar sin anuncios o sea sacarle algo más de jugo y te preguntarás por qué utilizar la raspberry para navegar sin publicidad bueno como ya he comentado en otros episodios del podcast se le puede sacar muchísimo partido a la raspberry tiene muchas posibilidades al final es un pequeño ordenador que lo tienes ahí a lo mejor lo tienes metido dentro del cajón de casa lo puedes sacar desempolvar limpiar y ponerlo en producción ponerlo en producción como pues como ya te conté hace unos días en un en el episodio número 52 del podcast lo puedes hacer convertirlo en tu propia red virtual por tres euros tres euros al año que no es nada si a esto de la red virtual le añades lo de poder navegar sin publicidad es decir que tú simplemente te conectarías a tu red virtual y a través de la red virtual ya no verías ningún anuncio no te parece fantástico poder estar navegando solamente conectado a tu red virtual sin hacer nada más ya sea en tu móvil ya sea en tu ordenador ya sea donde quieras y no ver nada de publicidad qué ventaja tienes evidentemente tienes un ahorro económico los tres eurazos esos que vas a invertir en la en la electricidad de la raspberry no te los vas a gastar o sea perdón los vas a recuperar no viendo publicidad lo cual pues está muy bien y qué herramienta puedes utilizar para el filtrado de la publicidad bueno pues mi recomendación como te puedes imaginar y si no la conoces o ahora la conocerás es pijol pijol es una herramienta que está pensada precisamente en la raspberry en montar esto en la raspberry para que en muy pocos pasos tengas perfectamente funcionando un sumidero de dns precisamente parece que se alinean los astros ya que recientemente como sabrás se ha hecho la primera fotografía de un agujero negro y es que al final todo parece casar porque pijol es exactamente eso un agujero negro un agujero negro de dns realmente lo que sucede es que pijol se comporta como un sumidero de dns es decir o lo que se conoce también como un sumidero servidor o como te acabo de decir un agujero negro de dns y por ahí o de esta esta es la razón para que la portada o la imagen de portada del podcast sea precisamente la fotografía del agujero negro pijol utiliza diferentes servicios para para bloquear la publicidad vaya lo que hace es descargar recursos de donde dicen básicamente qué servidores o qué herramientas o qué servicios son los que proveen la proveen los anuncios de manera que el sumidero de dns es cuando tú haces una petición de dns que está asociado a un servidor de anuncios simplemente la bloquea te devuelve una página en blanco de manera que no tienes que descargar ese contenido fantástico fantástico te ahorras un trabajo intermedio y qué ventaja tiene tenerlo en la raspberry en lugar de tenerlo en tu ordenador pues la ventaja es muy clara es que si lo tienes en tu navegador en tu navegador tendrás que instalarlo en tu navegador tendrás que instalarlo en el móvil tendrás que instalarlo en el otro ordenador y lo tienes que instalar en varios sitios sin embargo con pijol lo instalas en la raspberry lo tienes disponible para todos los equipos todos los equipos que se conecten a tu vpn ya no tienen anuncios fantástico no pijol tiene una serie de características que lo hacen ideal para instalarlo precisamente en la raspberry bueno en la raspberry en la raspberry perdón o donde tú quieras entre las características que se pueden destacar de pijol precisamente es fácil de instalar y es que te puedo asegurar es que es lo más sencillo a la hora de instalar prácticamente no tienes que hacer nada simplemente seguir los pasos que no me acuerdo si eran siete o ocho pasos te lo pregunta de manera muy sencilla muy concisa vas al grano y en nada lo tienes resuelto el siguiente de las ventajas que tienes es la velocidad y es que evidentemente al no tener que descargarte recursos asociados con la publicidad pues no vas a tener que o sea ese ahorro de descarga lo que redunda es en una mayor velocidad menos tienes que descargar más rápido va la página es así de claro el siguiente los pocos recursos que consume pijol básicamente los requisitos que ponen en la página web de pijol son 512 megas de ram y 52 megas de disco duro bueno despacio en tu ssd en tu usb o en donde quieras instalarlo en la raspberry pero bueno esto es pedir por pedir yo en el momento de estar grabando el podcast he estado viendo lo que estaba consumiendo y era menos de un 2% de cpu y no llegaba a 100 megas de ram vamos una cosa irrisoria y eso que yo no lo tengo instalado solamente pijol yo tengo además de esto tengo la vpn como te he dicho tengo también engines o sea que tengo tres servicios instalados funcionando y que como te digo un 2% de cpu y 100 megas de ram es que no es nada por otro lado pijol es tremendamente robusto es una herramienta que funciona perfectamente y no solamente la puedes utilizar vía interfaz web como te comentaré un poquito más adelante sino que además tienes un comando de terminal desde la que puedes hacer determinadas operaciones de administración que te van a venir fantásticamente otra de las cosas características que te he adelantado hace un momento es que puedes gestionar pijol a través de una página web una página web que está evidentemente instalada en tu en tu en tu raspberry y es que lo de la página web es prácticamente vamos solamente por tener la página web de pijol ya vale la pena tener pijol porque te da una cantidad de información brutal de todo lo que haces claro evidentemente esto tiene su contrapartida en lo que a privacidad se refiere no privacidad de cara afuera sino en privacidad de cara hacia adentro porque evidentemente se está registrando todo lo que tú vas haciendo donde te conectas donde se deja desconectar no solamente tú sino todas las personas que estén utilizando pijol esto tiene la ventaja también que ves qué servicios estás utilizando más donde se realizan más llamadas a publicitarias en fin tienes una cantidad de funcionalidad de estadísticas de datos brutales y además te los muestra en gráficos que son súper sencillos de interpretar no hace falta ser un magnate para tener claro qué es lo que te está dando y no solamente esto sino que todos los datos estadísticos que vas recopilando los puedes ver perfectamente clasificados por fechas puede funcionar como servidor de hcp y luego por último lo último que se me ocurre decirte es que es libre y libre no solamente que sea libre pijol sino que además te da la libertad porque eres tú la persona que controla tu privacidad no hay nadie más que la controle tú eres el que decides qué páginas puedes ver qué servicios puedes utilizar que incluso podrías ver anuncios de determinadas empresas y otros anuncios no vamos es que es espectacular como de costumbre pijol no vive del aire pijol es un software que tiene detrás unos desarrolladores hay que mantenerlo y en este sentido como viene siendo habitual pues tiene un coste y tú puedes participar en el mantenimiento de pijol en el sentido de que si pijol te está ofertando te está dando un valor añadido a tu navegación te está quitando todas estas molestias tú también puedes colaborar dándole unos pocos euros o unos muchos lo que tú consideres para que se mantenga contado todo esto y viendo lo interesante que está en el pijol para poder navegar por internet sin publicidad viene el tema de cómo instalarlo como te digo la instalación es realmente sencilla yo en particular lo tengo instalado con la vpn por los motivos que te comentado porque ahora simplemente desde cualquier ordenador desde cualquier equipo me conecto al vpn desde el móvil mismo y ya tengo directamente filtrados todos los anuncios no tengo que hacer nada más recientemente he leído una noticia de no sé qué bloqueador de publicidad no recuerdo ahora mismo disculpa que el problema que tenía era precisamente que tenía un agujero de seguridad y te podía afectar esto con pijol no te pasa bueno no te pasa y supongo que si tuviera un agujero de seguridad lo parchearía pero de la otra manera tendrías que repararlo en tantos dispositivos como tengas instalado aquí solamente tendrías que repararlo en hacer una actualización en la raspberry con esto lo tendrías solucionado bueno como te decía en el episodio 52 te conté cómo podías montar una red virtual en la raspberry aquí se trata de no solamente montar la raspberry no perdón la raspberry montar el servidor virtual el vpn en tu raspberry sino además instalar el pijol y para más cosas interesantes añadir en jeans y por supuesto un certificado del desencript lo primero es instalar pvpn instalar pvpn es realmente sencillo simplemente es una línea de terminal súper sencilla que la puedes leer en las notas del podcast y sigues los pasos uno a uno te preguntan cuatro o cinco cosas pero realmente las cuatro o cinco cosas son realmente sencillas primero el tipo de conexión que vas a realizar si es vía wifi o vía cable siguiente el protocolo si es tcp o udp y aquí siempre es udp que es lo recomendado salvo que tengas otras preferencias que tienen que estar muy claras el puerto que quieres elegir la clave de cifrado y la conexión la conexión por dns en tu caso bueno por lo menos en mi caso es necesaria porque yo sufro de ip dinámica como ya he comentado en algún que otro podcast y probablemente tú también con lo cual la solución la daré un poquito más adelante y no es más que utilizar dac dns que ya he comentado en alguna ocasión lo siguiente una vez ya tienes instalada la pvpn es instalar pijol que como he dicho anteriormente es tan sencillo como instalar pvpn simplemente una línea de terminal y ya lo tienes resuelto a partir de aquí se complican un poquito las cosas porque tienes que cambiar el resolutor de openvpn para que sea pijol pero esto simplemente es editar un archivo que es realmente sencillo una vez editado el archivo reinicias el servicio de openvpn y a funcionar y por último aquí sí que viene un poquito más de complejidad pero no mucho que sustituir el servidor web que trae por defecto pvpn que es pvpn no perdón pijol que es light httpd por engines esto ya es más que nada por el tema de hacer las cosas fáciles en cuanto al tema de los certificados del esencrypt al final son cinco líneas de terminal y modificar un archivo de configuración de engines y con esto ya lo tendrías no tendrías muchas más cosas a partir de aquí ya son cosas que puedes hacer o no puedes hacer son cosas opcionales algunas que están bien que son para protegerte un poco más y otras que bueno que podrías o no podrías hacerlas al final reinicias todos tus servicios reinicias php reinicias engines y lo dejas todo funcionando y los siguientes pasos ya son un poco lo que te he comentado en episodios anteriores que es la configuración de una ip dinámica en el caso de que la tengas y que esto lo he explicado en el tutorial sobre la nube en raspberry en particular en un artículo que le dediqué a la ip dinámica y que es muy sencillo de hacer y por el otro lado tienes la parte de configurarles encrypt más que nada por tener las contraseñas cifradas esto es también algo que es terriblemente sencillo no tiene ninguna complejidad y la ventaja que tienes es que a partir de ese momento todas las comunicaciones que hagas con tu equipo están cifradas con lo cual qué más puedes pedir por fin una vez ya tengas todo hecho esto lo siguiente es crear los perfiles para todos los usuarios que quieran utilizar la vpn en particular yo he creado un perfil para mi ordenador y otro perfil para el móvil pero tú puedes crearlos para tantas conexiones como tú creas como ves al final son cuatro cosas cuatro conceptos y de verdad que instalar tanto pvpn como pijol son cosas realmente sencillas lo que sí que te puedo asegurar después de todo esto que te he contado es que la navegación sí que se nota sí que se nota así como en otras cosas muchas veces no tienes las ideas claras porque piensas o vaya estás más sugestionado por la porque te lo acabas de instalar o porque acabas de hacer alguna cosa y crees que esta cosa que hay de la que hipotéticamente estoy hablando funciona mejor no con pijol te puedo asegurar que es así con pijol las páginas van más rápida ten en cuenta que ahora estás navegando a través de la vpn bueno pues a pesar de eso va más rápido o sea claro al final es que estás descargando mucha menos información estás descargando mucha menos mucha menos muchos muchos menos datos de internet y además datos que consumen porque al final los anuncios consumen que quieras que no en fin yo desde luego te animo a probarlo creo que es una experiencia que como mínimo debes de probarla y tampoco me preocupa mucho porque el banner que tengo puesto yo de para que dones a la página pues evidentemente bueno la página no más bien a este proyecto en el que estoy metido y que tú por escucharme también estás metido este no no es un banner de publicidad es un banner que tengo puesto yo adrede entonces no 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 lo vas a ver igualmente aunque pongas pijol en fin espero que te haya gustado el podcast y sobre todo que le des una oportunidad a pijol de verdad que vale la pena yo creo que la experiencia vale la pena por lo menos pasar unos días sabiendo lo que es navegar por internet sin anuncios en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado en el podcast como ves he mencionado bastantes cosas en tanto en cuanto pues tienes bastantes detalles para instalar cada uno de los servicios como te digo no te tienes que preocupar son servicios muy sencillos de instalar y no vas a tener ninguna complejidad y si tienes cualquier duda o cualquier comentario me pregunta si yo intentaré resolvértelo a la mayor brevedad posible tengo de confesar que tengo bastante atasco de correo electrónico pero intentaré sacarlo adelante cuando vuelva de vacaciones te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es pásate por allí me dejas tu opinión ideas sugerencias cualquier cosa ya te digo que en cuanto pueda desatasco el correo electrónico y le voy dando esa idea recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y por último pues como siempre te digo recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor y ahora más todavía porque puedes navegar por internet sin anuncios algo que en algún momento has pensado que era completamente imposible venga nos escuchamos el próximo jueves